hola bienvenido a tu horóscopo la cerveza es una de las bebidas más consumidas en el mundo y al mismo tiempo de las más antiguas que existen ya que algunos historiadores ubican su origen conjuntamente con la aparición del pan entre los años 10.000 y 6.000 antes de cristo y fue desarrollada por los antiguos pueblos elamitas egipcios y sumerios si bien su sabor es mayormente amargo hay variedades para los paladares más exquisitos y exigentes por eso hoy en tu horóscopo te contaremos cuál es la cerveza que va mejor con tu signo del zodíaco en la red circulan muchos artículos sobre este tema pero en mi opinión esta es la selección más acertada y sin más rodeos comenzamos aries barley wine esta cerveza pertenece a la variedad de el inglesa la cual posee una alta graduación alcohólica que puede llegar a los 10 grados su sabor es intenso amargo y tiene un cuerpo considerable esta es la cerveza que va muy bien con las personas de aries ya que combina con su personalidad imponente y fogosa y al mismo tiempo sólo los valientes como ellos tolerarán y disfrutarán de esta cerveza tauro indian pal al a las personas de este signo les agrada combinar con sus platos favoritos una buena cerveza también tienen una gran debilidad por los postres por lo que la indian pal al es la opción ideal esta cuenta con un sabor intenso con una calidad espumosa alta y es recomendable acompañarla con una torta de chocolate ya que crea el maridaje perfecto entre la dulzura y lo amargo géminis lager este estilo de bebida posee un sabor simple y una composición liviana es una de las cervezas más populares en el mundo que poseen diferentes variedades no cuenta con una graduación alcohólica alta por lo que resulta perfecta para las personas de géminis ya que este signo de elemento aire disfruta estar con sus amigos por ello necesita una bebida noble sabrosa y refrescante cáncer red al también conocida como iris red al cuenta con una cebada tostada que le da su color rojizo existen distintas versiones que cuentan con una espuma densa y cremosa con notas de caramelo que le da un sabor dulce las personas de cáncer disfrutan una bebida que sea de preferencia suave quizás con leves toques de amargura o acidez por lo que esta cerveza es ideal para ellos leo redler los leos son leales y amables pero con un espíritu de fuego por eso necesitan algo para aplacar ese calor de su interior y nada mejor que una cerveza redler con su excelente sabor manteniendo toda la esencia de la cerveza y el frescor de la fruta dándole ese toque único de acidez y dulce siendo una agradable compañera para disfrutar con amigos en los momentos de ocio y relajación virgo porter cuenta con un color marrón rojizo oscuro y un sabor intenso en el cual destaca su amargura es una de las más consumidas en especial en los pubs de londres es la bebida ideal para acompañar con cualquier comida rápida como hamburguesas o pizza suele ser la favorita de las personas de este signo ya que les encantan las mezclas de lo clásico y lo moderno libra honey a las personas de libra les suelen agradar los sabores dulces y aromáticos en las bebidas espirituosas es por ello que optan por una cerveza rubia que sea liviana y agradable para el paladar por eso esta variación cuenta con sabores frutales y su producción a partir de la miel le aporta un cuerpo suave y ligero que queda perfecta con cualquier comida y con una buena compañía escorpio esto esta cerveza presenta notas de sabor a chocolate amargo y café levemente tostado es así que esta bebida cuenta con notas profundas en su composición las cuales predominan y combaten la amargura los escorpio podrán disfrutar de esta especialidad junto con algún fruto seco ya que su sutil aroma ahumado será muy agradable para las personas de este signo de elemento agua sagitario cerveza el los nacidos bajo sagitario del elemento fuego poseen una personalidad lúdica y activa suelen ser muy extrovertidos arriesgados y les gusta salir con amigos bailar y divertirse por eso esta variedad de cerveza de malta que cuenta con un sabor intenso gran cuerpo y es una de las más fuertes e imponentes en su composición está muy recomendada para acompañar las aventuras de los nacidos en este signo capricornio colch esta especialidad elaborada en colonia alemania cuenta con un color amarillo claro brillante y gusto prominente pero no extremo de lúpulo y suele ser ideal para acompañarla con comidas muy condimentadas es una mezcla entre la cerveza el y lager en su receta por lo que será ideal para las personas de capricornio por su exquisito sabor clásico pero con ciertos tonos especiales acuario retal con frutas los acuarios siempre buscan probar nuevos sabores y variedades por ello valoran la forma en que esta cerveza es producida su color e ingredientes inusuales ya que esta especialidad combina extractos de productos naturales como la frambuesa frutos rojos arándanos frutillas y moras con el lúpulo con un resultado dulce y fresco ideal para ser consumida lejos de las comidas piscis cerveza de chocolate existen especialidades de cerveza que incluyen en su receta el cacao como ingrediente para aportar profundidad y dulzura a su sabor suelen agregarse a variedades negras contrarrestando el sabor amargo a las personas de piscis les suele gustar esta propuesta original para disfrutar junto a sus amigos ya que dedican su tiempo libre a compartir momentos y experiencias nuevas con su entorno y bueno esperando que esta selección les haya gustado y que el vídeo haya sido de su completo agrado me despido no sin antes saludar a jenny paola vargas rodríguez lucila alcátara cortina ella el en montero núcleo negro luna claudia verónica gispe mendoza ya todos y cada uno de ustedes les deseo lo mejor del mundo mucha paz salud y la mejor de las fortunas como siempre desde tu horóscopo les ha hablado su amigo antonio un abrazo enorme y hasta pronto